¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este nuevo video, video de lunes, donde tengo tres temas para comentarles. Uno sobre Olesander Usyk, el indiscutible, nuevo indiscutible de los pesos pesados. Hay un par de novedades interesantes sobre su presente y su futuro. Al mismo tiempo, les tengo que hablar de Robaisi Ramírez. Ya es pública, ya se conoció la fecha de su regreso a la acción. Va a estar cumpliendo, encabezando una cartelera en Miami el 29 de junio. Tengo un punto de vista diferente a lo que piensen todos. Yo para mí es un error que vuelva a pelear en Miami, pero ya les voy a decir por qué. Voy a empezar este video con Royman Villa, el venezolano. Muchos de ustedes me habían estado preguntando, me habían insistido preguntando sobre una información que no poseía. Ahora sí la tengo y se las voy a ofrecer, que es el rival y la fecha que ya se conocía, que será el 15 de junio. El 15 de junio regresa, no se conocía contra quién, ya se sabe contra quién. Royman Villa no va a ser parte de la cartelera estelar. Su pelea la van a poder ver a través de YouTube, va a ser dentro de las preliminares. Hay mucha expectativa por lo que significa esa pelea para Royman, que viene de perder contra Jero Nenis por el interino de las 147 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Y de acuerdo a la información que dispongo, esta pelea podría ser ya directamente para ir a una pelea de título de las 147 libras. Vean ustedes que ya hay campeones en esta división, nuevos campeones. Pero además, en función de lo que sucede el 3 de agosto con Terence Crawford, es posible que muchos títulos queden vacantes. Esta pelea, por esa razón, para Villa, que tiene un boxeo muy atractivo, explosivo. Y como que a nivel de PBC le quieren dar espacio, por esa misma razón, por el tema comercial, una victoria frente al mexicano Ricardo Salas Rodríguez. Ahí está el nombre de su rival, que va a enfrentarlo, repito, el 15 de junio. Le abriría la puerta directamente para ir por una pelea de título. Cuidado con esto a Royman Villa. O, de lo contrario, ir a una eliminatoria previa a una pelea también de título. Muchas oportunidades se le abren, pero tiene que ganar esta pelea. Viene de una derrota. Su carrera, obviamente, no resistiría una derrota más. Y va frente a un rival que puede ser una incógnita. Está saliendo de México un hombre que ha tenido una gran trayectoria como amateur. Tiene un buen récord, 17-2 con 12 knockout. Y como amateur, de acuerdo a sus manejadores, él tiene 90 peleas realizadas, de las cuales ganó la friolera de 89. Ha ganado más de un título como aficionado, títulos nacionales olímpicos. Y, además, algunos que han sido incluso más importantes en el territorio de los aficionados. Ha salido un par de veces de México y ha enfrentado buenos rivales. Tiene un buen récord, un buen palmarés y puede ser una figura importante. Tenemos, obviamente, previo a la pelea, realizar algún tipo de análisis de su boxeo. Por lo que sabemos, es rápido, es explosivo y puede ser una buena oposición para Royman Villa, que, repito, va a llegar con la presión, seguramente, de ser el favorito y de tener que ganar esa pelea para ir a buscar lo que no pudo conseguir contra Gero Nenis. Cuando le había ganado a Rajiv Elis, en aquella decisión mayoritaria, él ascendió muy rápidamente. Llegó al primerísimo nivel, Royman Villa, gustando su boxeo a la gente y después lo aterrizó el Gero Nenis. Ahora va por la revancha, tiene que ganar esta pelea y, por lo que sabemos, de vencer a Salas Rodríguez, estaría inmediatamente yendo o bien a una eliminatoria o directamente a una pelea de título. Esa es la información que nos llegó y, seguramente, entonces, todo eso aumenta el atractivo de esta pelea. Repito, el regreso del venezolano, que se prepara habitualmente en Colombia, Royman Villa, aunque en su última pelea cerró su preparación en Estados Unidos. Ahora, en el caso de Robeisi Ramírez, regresa el 29 de junio en Miami, enfrentando al mexicano Brandon León Benítez. Está 21-2 con 9 knockouts. No pierde desde el 2019. Había perdido contra Saúl Sánchez. Una pelea de 10 asaltos fue noqueado en el octavo. Desde entonces, tiene 7 victorias consecutivas. Entre ellas, venció al chino excampeón mundial de la AMB, Can Chu, lo cual, evidentemente, habla muy bien del rival que va a tener Robeisi Ramírez. Nuevamente un duelo Cuba-México y nuevamente en Miami. Y aquí creo que está el error del equipo, de los manejadores de Robeisi, de volver a pelear en Miami frente a su público con la responsabilidad y el compromiso de no defraudar en la mera capital del exilio cubano, donde no queda otra opción de ganar o ganar. Viene de una derrota muy dolorosa a Robeisi contra Espinosa. Y, obviamente, su carrera no resistiría una derrota más máxima si tenemos en cuenta la necesidad de nuevamente ir a buscar algún título, como él lo dice en ese anuncio que hace en su cuenta en redes sociales. Y, claro, va a subir a pelear con esa presión de ganar esta pelea ante un rival que puede ser peligroso, que tiene algunas ventajas físicas, que puede, obviamente, complicarle cualquier pelea, como cualquier rival mexicano. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que tiene por delante una misión difícil, Robeisi Ramírez, por esa razón. Lo que yo no entiendo es por qué no llevan todo esto a un campo neutral, como puede ser Las Vegas o Los Ángeles, a los efectos de que enfrente otro tipo de público y vaya a pelear dentro de otras condiciones que no impliquen un compromiso y una presión tan grande como la que significa pelear allí ante su público. Maxi, me repito, si viene de una derrota. Como sea, Robeisi tiene que ganar ahora y después tratar de volver a escalar, ocupar primeras posiciones en las clasificaciones para volver a buscar algún título. Se ve con mucha confianza y con muchas ganas, entonces, de volver a los primeros planos, como lo dice en sus redes sociales, pero es una pelea importante por la trascendencia que tiene como figura mediática y boxística, evidentemente, Robeisi Ramírez, el cubano Ramírez. Eso con respecto a las novedades de estas últimas horas. Hay otro importante sobre Olesander Usyk, el flamante campeón indiscutible de los pisos pesados. Está confirmado que va a poder estar presente en la revancha del 12 de octubre. Había algunas dudas. Se hablaba de una posible fractura en la mandíbula, pero definitivamente fue uno de los golpes que allí le aplicó Tyson Fury. Le generó un gran dolor debido a un implante dental, de acuerdo a la información que dio Frank Warren en esta jornada, pero en absoluto estuvo comprometida su mandíbula. Es decir, por ese lado no hay problema. Tuvo que tener cuatro puntos de sutura encima del ojo. Tampoco lo va a afectar. Y ya está previsto entonces de que va a estar presente el 12 de octubre en esa revancha inmediata, obligatoria, que estaba en las cláusulas y que aparentemente ya la reclamó Tyson Fury. Habrá revancha, habrá mucho dinero, pero aquí viene el tema. Carl Froch, nada menos en estas últimas horas. Él está siendo uno de los principales comentaristas de boxeo para la televisión británica. Le aconseja a Olesander Usyk ya mismo colgar los guantes y retirarse del boxeo. ¿Cuál es el argumento de Froch? Que ya no tiene nada que demostrar a sus 37 años el ucraniano. Venció dos veces a Anthony Joshua y ahora venció nada menos que a Tyson Fury. Fue indiscutible en los pesos cruceros, ahora es indiscutible en el peso pesado. Ha ganado mucho dinero y ha demostrado, de acuerdo con Froch, que es el mejor boxeador peso pesado de la actual generación. Nadie le va a quitar ese lugar, se lo ha ganado con creces y claramente ahí está la razón por la cual él entiende que no tiene nada que demostrar. Tiene mucho dinero, ha ganado mucho dinero, ha ganado méritos, se ha consagrado en lo más alto de una división complicada de reinar, como es los pesos pesados. Por eso Froch entiende que debería colgar los guantes y es lo que le aconseja. Era un artículo que publicó Talk Sports en esta jornada. El punto es que es una buena pregunta para hacerse, si realmente no tiene razón. Froch y ya Olesander Usyk demostró lo que tenía que demostrar. Yo pienso que también está lo propagandístico, el tema promocional, lo que significa su figura dentro de la situación que vive Ucrania y creo que también la están aprovechando mucho, como el tema Lomachenko, ahora la victoria de Denis Berinchik, que han generado también esa corriente positiva por el lado del boxeo y seguramente lo van a aprovechar. No creo que se retire todavía ni que le haga caso a Karl Froch. Lo que ha sucedido en estas últimas horas y creo que es lo más importante, es que inmediatamente después de la pelea, yo no sé cómo hicieron la votación, si lo hicieron allí entre cuatro paredes, pero la revista The Ring inmediatamente pasó al primer lugar, tenía a Naoya Inouye, quita a Naoya Inouye y pone a Alexander Usyk, es decir, ya es el número uno de uno de los principales listados de Libra por Libra. Quedó Tennis Crawford en el tercer lugar, el segundo lugar lo ocupa a Naoya Inouye, Usyk es el primero y resta entonces que este martes o miércoles, yo creo que va a ser el miércoles que se va a conocer el nuevo listado, al menos en mi caso ya envié mi voto para el panel de ESPN, seguramente este martes o el miércoles se va a conocer el nuevo listado de ESPN y la expectativa es qué es lo que va a suceder. Allí está Terence Crawford en el número uno, Naoya Inouye en el dos y Alexander Usyk en el tres. Se supone que va a avanzar a algunos lugares, pero la expectativa es si queda segundo o si queda primero, desalojando entonces a Terence Crawford que quedaría fuera de los dos principales listados. Es una expectativa, la estamos aguardando, como ustedes saben, en mi voto ya hice el cambio, después de mucho tiempo, de muchos años inclusive, de tener a Naoya Inouye, decidí llevar el primer lugar de mi voto, de mi lista personal, a Alexander Usyk y la tengo exactamente igual que los tres primeros lugares de The Ring. Primero a Usyk, segundo a Naoya Inouye y tercero a Terence Crawford. Es una de las expectativas que tenemos porque hay mucho peso y trascendencia en lo que sucede con el Libra por Libra por aquello de que mediáticamente y comercialmente quienes están ahora detrás de la carrera de Terence Crawford necesitan que él ocupe primeros lugares para poder vender su figura de otra manera. Como ustedes saben, pelea ahora el 3 de agosto contra Israel Madrimov por el título de la AMB de 154 libras y la intención es llevarlo en diciembre a pelear contra Canelo Álvarez. Está claro entonces que si no ocupa ningún primer lugar de Libra por Libra, allí se les complica un poco la estrategia comercial. De todas maneras, habrá mucho dinero detrás. Los árabes quieren poner mucho dinero para que Canelo lo enfrente y creo que esa pelea es inevitable. Canelo contra Terence Crawford sería ya en diciembre, pero no sabemos si Canelo tendrá los cuatro títulos. Aunque, de acuerdo a informaciones que están sonando en forma de rumor, habría ya en camino una oferta a Skull, el obligatorio de la FIB, para que dé el paso al costado. Habría dinero de por medio y lo dejen tranquilo a Canelo con sus cuatro títulos. Simplemente es un rumor, pero es posible que en las próximas horas se confirme rumbo a esa pelea de Canelo en septiembre, no sabemos contra quién, y en diciembre contra Terence Crawford, porque seguramente ya no será el número uno de los Libra por Libra.